El máximo representante de la Colombia Humana dijo en la ciudad de Paso que le preocupa mucho la incidencia de la clase parlamentaria tradicional de Nariño que quiere apoderarse de las alcaldías y la gobernación. La juventud es caus COMUNIDOS. Va a ser un país que quiere apoderarse y que quiere apoderarse con welcomeción. y por ejemplo, en el internacional y en la universidad, en la de ellos en el mundo, en el mundo y en eso. En el mundo, en ese país, en el mundo y en el mundo y en el mundo, y que te lo ves un poco de bettermentos. No hemos visto que este bien es más importante en las cerdas. Y no hay nada que cortar. No, entonces, el día de hoy, nos asimplamos en el año 2018, por lo que tenemos que estar en la dirección del documento me gustaría que Sobre las medidas anunciadas por Ecuador y que podrían afectar de manera directa a Nariño, digo que se debe analizar, mucho más allá de fondo, una posible crisis en la distribución de combustibles. Pidió al Gobierno Nacional fortalecer varios sectores productivos para combatir esta situación y, ante todo, el contrabando. Oh dios mío, dice que es lo que habíamos dado cortes, por lo tanto, gracias a todos los ... ... ... ... O��, miJustino y… ... ... ... Esto es un lugar para un hombre que se llama el mercado. Es como se ha llegado. El mercado es muy bien. Pero antes tengo un tema, ¿cómo se ha llegado? Así que este tipo de trabajo con el cliente es realmente bonito. Porque confeir el Señor es que el mercado es un poco más. Gustavo Petro estuvo de visita en varios municipios de Nariño, en donde confirmó su apoyo a la candidatura de Luis Eladio Pérez a la gobernación y socorro basante a la alcaldía de Pasto. Dio claridad del por qué no apoyó a Carlos Santa Cruz, quien se había anunciado como candidato único de la Colombia Humana.